¿Qué pasa con este reality de los Montaner? Ay, eso está re bueno. Fíjense ustedes que efectivamente, o sea, la partida de las plataformas de contenido digital en el mundo está transformándose. Es un hecho que, o sea, ya no ganó el que llegó primero, que fue Netflix, sino los que llegaron después y les ganaron la partida de lo que no estaban cubriendo. Entre estas posibilidades está Amazon Prime, está HBO Plus y algunas otras como Paramount, pero ahora mismo la reina de corazones es Disney. Ah, cómo hay pinche dinero ahí, no me chingues. O sea, y se los puedo platicar porque resulta que no voy a dar nombres porque si no voy a empinar a un amigo. Esta va a ser, esta va a ser una sección, perdóname, tenemos muy olvidadas las secciones y debemos nutrirlas, nutrirlas. Esta sección se llama ¿Qué huevos? Qué huevos. Qué huevos. Grandotes azules. Esa sección la teníamos olvidada y es muy bonita, muy, muy bonita. Bellísima. Es que no lo podía yo creer. Resulta que mi amigo trabaja precisamente para Disney y este, y en las oficinas corporativas de Los Ángeles es donde hacen las contrataciones para los, este, para los que hacen de, de, de Originals. O sea, que son las, los programas que hacen originales de contenido que produce y financia Disney y que, y que ellos deciden en dónde lo distribuyen. Por ejemplo, pueden hacer como la serie que hicieron de Juan Gabriel que decidieron que la distribución la tuviera, este, Amazon o HBO o quien sea. Pero ellos hacen sus propios originales. Entonces, él trabaja en la división de Disney Originals. Y ahora mismo están, bueno, a punto de comenzar ya la distribución de un reality que ya se grabó de 13 capítulos que se llama Los Montaner. Va a ser la historia de las cuatro parejas que ocupan la familia Montaner. O sea, Don Ricardo y su mujer. Mao, Ricky y sus respectivas. Y Camilo y Evaluna. O sea, las cuatro parejas. Y los vamos a ver en diferentes situaciones conviviendo, que si hacen una mariscada, que si se van de viaje juntos, que si se levantan a hacer yoga, que si predican, que si su religión. Ya sabes. O sea, pero me resulta muy atractivo, creo que podrían ser los Montarnashian, ¿no? O sea, todo lo que dijiste, si va a ser así, no sé qué vayan a hacer. No, yo no le digo. Si van a hacer una mariscada y van a ponerse a hacer yoga. Y ese huev, huev, no lo voy a ver. De huevos. Ya te dio hueva. De hueva. De huevos que hueva. Oye, pues ojalá no tome la misma decisión que tú, mucha gente, porque resulta que lo que les pagaron es una pinche fortuna. O sea, por hacer, por hacer el reality de 13 capítulos, le pagaron a cada uno de los integrantes de la familia un millón de dólares. ¡Órale! ¡Pues qué hace! ¡Qué huevos! O sea, yo no lo puedo creer. Evidentemente, no lo puedo probar. Es algo que se especula, que se conversa, que se dice y que me contaron. Pero solo pensar que sea aproximadamente una cantidad similar ya hace que mis calzones se pongan de yo-yo. Oye, pero te voy a decir una cosa. Un millón de dólares, ¡qué huevos! Por una vida que a quién chingados le interesa. O sea, a mí, ¿qué carajos me importa lo que hagan los Montaner, francamente? Y al final de cuentas, esta nota es una mega mamada. Oye, Disney, ¿por qué no mejor pasas la vida de Tom Hanks? Esa está padre. Ay, mira, la vida es más divertida. O sea, no. No estás mamón, yo cuando me enteré. Pero aparte, o sea, digo, con todo respeto, obviamente yo no vivo con los Montaner, no los conozco de manera tan cercana. Pero en este momento, si alguien fuera interesante, es Camilo y Evaluna. Sí, pero hasta 100 puntos. Pero así como para 13 capítulos. Yo en uno, lo que me digan en cinco minutos, es suficiente. Y ya. Claro. Me da igual, me da igual. Es más, yo prefiero ver a Jellín haciéndole de Camilo que a Camilo. No, es más, te voy a decir algo. Se pasean tanto y venden tanto su vida privada, la exponen tanto, que yo para qué la quiero ver en un reality. La verdad, la han impuesto. ¿Por qué voluntariamente voy a ir a verla? Aparte, ¿no les parece como que nos falta nivel? O sea, porque si tú a mí me dices, te voy a mostrar en un reality la vida de Pepe Aguilar y sus hijos. Puede ser. Puede ser que me resulte interesante porque en este momento anda rompiendo madres en un montón de lugares. Puede ser. Sí, sí. Y la rivalidad de los cintas. O tú me dices, vamos a hacer uno de las final. Vamos. Bueno. Sí, pero ese es ya de ser reality y lo vemos diario. Eso lo vamos a comentar más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!